Todos más de una vez no hemos hecho algo por miedo al fracaso. La idea no nos suena tan bien que despreciamos el proyecto. Básicamente esto le pasó a Pepe Aguilar. Despreció uno de los éxitos más famosos de Calibre 50. En 2021, Edén Muñoz compondría uno de los éxitos más famosos de la agrupación Calibre 50. Creyó que el tema sonaría muy bien en la voz de otros artistas. Se lo ofreció a un par de bandas norteñas, incluyendo a banda MS. Incluso tocó puertas a través de WhatsApp e Instagram, donde incluso le envió notas de voz de la letra de la canción a varios artistas cercanos a él. Muchos incluso la ignoraron e hicieron caso omiso, pues no miraban en aquella recién salida composición frutos que fuese a dar con el tiempo. La cuestión es que Pepe Aguilar incluso dijo que esta canción no tenía mucho contenido, que no habría forma de montarse en algo así. Edén guardó la letra en un ropero, decidió encajonarla y se olvidó por un tiempo de seguirle buscando voz, a lo que más tarde se convertiría en todo un éxito y también en una música que catapultaría a una de las agrupaciones más importantes a las que Muñoz perteneció durante muchísimos años. Tras un tiempo en el que Calibre 50 no pegaba ni una sola canción, no sé si ustedes se acuerdan, hubo un tiempo bastante largo en que sí sonaba Calibre 50, pero sus canciones viejas, no habían nuevas canciones realmente. Edén decidió arriesgarse y les propone a sus amigos grabar un tema con un toque diferente. Así que graban a la antigüita y lo incluyen en el disco Vamos Bien. Casi a lo inmediato la canción se convirtió en el éxito del momento, incluso Edén Muñoz confesó a través de un video que tras el éxito inmediato varios artistas le comienzan a escribir, unos para decirles que estaban arrepentidos y otros para decirles que esa canción desde el inicio había estado destinada para Calibre 50 y que quizás por esa razón fue que ellos la rechazaron. Sí, cómo no, ya me creo tu cuento yo. La canción actualmente tiene cientos de millones de reproducciones, eso si juntamos todas las plataformas digitales en las que la canción está disponible, o sea, hablamos de Spotify, YouTube, que otras aplicaciones existen. Bueno, no importa, tiene millones de visitas y eso es todo. Solo imagínense que el video oficial de esta canción de la antigüita en el canal de YouTube tiene 180 millones de visitas hasta el momento que estoy grabando este video. La canción les permitió nominaciones importantes en plataformas, además les llenó la agenda para la realización de conciertos. Y sin duda pues, esto significaría una sola cosa, la canción estaba destinada a ser interpretada por Edén Muñoz y a que fuese acompañada por los instrumentos de sus amigos en Calibre 50. ¿Qué les pareció el video? Cuéntenme ustedes, porque yo no sé.